En esta ocasión vamos a hablar de la última reunión que tuvo el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos el pasado 15 de marzo. En dicha reunión la Fed reafirmó, confirmó su política de relajamiento monetario, su política de estímulo a la economía y mantuvo sus tasas de interés cercanas a cero. Hasta antes del cataclismo en Japón se esperaba que la Fed diera alguna señal de cambio, quizás de una reducción en la política de relajamiento monetario, ello ante la subida en los precios del crudo y un eventual riesgo de estanflación, consecuencia de los conflictos en el Medio Oriente. Sin embargo la Fed en lugar de dar señales de cambio lo que hizo fue reafirmar su política, esto es en niveles muy relajados, esto debido al cataclismo que ocurrió en Japón. De esta manera la Fed busca o tiene el objetivo de no caer en una recesión económica. Aun cuando es probable una desaceleración económica en Japón y en otros países con los que mantiene gran actividad comercial, es probable que el efecto sea transitorio. Por lo pronto, para paliar la crisis, el grupo de los siete acordó intervenir en los mercados cambiarios con el objetivo de impedir la perniciosa fortaleza del yen. En las próximas semanas la demanda de petróleo se irá restableciendo y la actividad mejorará por la reposición de infraestructura pública y privada. Poco a poco en los mercados las tasas de interés perderán su atractivo como lugares de refugio y se moverán hacia arriba. La Fed podría cambiar el tono de su discurso y las bolsas enfrentarán el reto de un entorno más restrictivo. Pero la crisis en el Medio Oriente no será eterna, sino temporal. Y Japón tarde o temprano saldrá fortalecido de la hecatombe, lo que en el mediano plazo impulsará a los mercados.